Un saludo para nuestra raza en el norte de California y en el Valle Central, representando al pueblo migrante. Venimos a la fecha histórica en que comienza el nuevo nacimiento de la República Mexicana. Aquí estamos, venimos desde California, representando a muchos compañeros que no pueden estar por su condición migratoria. Y hoy estamos aquí para ser presentes en este día histórico que también va a tener impacto en nuestras comunidades migrantes al otro lado de la frontera. Para mí es muy importante estar aquí presente, representando a todas las mujeres, compañeras de lucha, para llevarles este mensaje que somos migrantes, que nuestro voto cuenta y que sí se pudo. Igual sí se puede y aquí estamos presentes para apoyar el voto. Y somos migrantes, tenemos voz y voto. Aquí estamos en la cuarta transformación de México.